Hey banda, pues en YouTube me encontré un video de un vato que dice cómo hacer dinero en la aplicación de Uber y la neta yo sí lo voy a criticar, lo voy a criticar a mi ver aquí les dejo el video para que ustedes vean de qué se trata según dice que sí se puede hacer dinero ¿Ustedes qué opinan? ¿Upas 30 mil pesos y solo tienes 20 días para hacerlo? Pues quédate que aquí te digo cómo hacerlo Banda me ha preguntado muchas veces que cómo le hago yo para hacer dinero dentro de la aplicación es sencillo, simplemente determina qué es lo que ocupas y qué es lo que tienes que hacer te invito a que agarres una pluma, una calculadora y que hagas tus propios números no nos vamos a meter en tanto rollo, lo vamos a hacer lo más simple posible que se pueda mientras la aplicación nos lo permite ¿A qué se referirá con esto? Bueno, pues vamos a verlo, a ver si es cierto No vamos a hablar dinero por hora, vamos a hablar dinero por kilómetros que cuando la aplicación o la temporada Se dice que no va a hablar de ganar por hora, va a hacerlo por kilómetros ¿No? Bueno, suena interesante pero pues todos sabemos que ganamos por hora entonces, a ver, ¿qué sigue hablando este vato? O la temporada está muy mal Bueno, pues entonces aprende a trabajar, a sacar el rendimiento por kilómetros Puede llegar a ser criticado a este video, lo sé pero estamos buscando un resultado y ese resultado lo vamos a buscar con cosas que son reales ¿Cómo voy a trabajar yo? Me voy a aplicar 20 días consecutivos porque son los 20 días que yo necesito para juntar este dinero 30 mil pesos, ¿va? Ok Ya conozco cuánto... Ya escucho, dice que va a trabajar 20 días este tipo porque ocupa sacar 30 mil pesos en 20 días Si la aplicación se lo permite Dice que no va a ganar por tiempo, sino por kilómetros O sea, se está basando a los kilómetros nada más El tiempo, a lo que veo, no le interesa como que le vale madre, ¿no? Debe de tener una técnica para poder hacer eso Porque pues a veces sabemos que no llega ni siquiera a viajes, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que dice Ya conozco cuánto... Lo que ocupo Ojo, yo necesito que la aplicación me dé ese dinero sí o sí, ¿va? No voy a meterme en gas Dice, que él ocupa que la aplicación le dé el dinero sí o sí O sea, ¿cómo? ¿Él mueve la aplicación o qué? O sea, debe de haber algo interesante de lo que diga para ver si es cierto que nos va a funcionar, ¿no? Pero a ver, vamos No voy a meterme en gastos Gastos, no voy a meterme en nada Yo nada más necesito al final de 20 días haber tenido ese dinero y se acabó Eso es lo que me preguntaba ¿Cómo que no se va a meter en gastos? O sea, no va a vivir de lo que va a hacer No tiene que dar dinero No va a pagar gasolina No tiene que pagar impuestos No tiene que hacer absolutamente nada Pues eso es lo que realmente no puedo comprender a qué es lo que se refiere, ¿no? Pero a ver, síguele, bolsiano, échale Eso es lo que yo te invito a que tú veas Independientemente del tiempo que yo pueda estar conectado y trabajando, lo voy a hacer ¿Por qué? Porque tengo esa necesidad Ahí está Creo que ya se va como que acomodando, ¿no? Dice que él tiene que hacer el dinero en la aplicación y en los 20 días Entonces va a trabajar como burro Me imagino, ¿no? Para poder hacer eso Tiene que trabajar Bueno Yo creo que ahí está el primer punto, ¿no? Como el que toma que ya lo trató Que dice que No le importa el tiempo que se conecte Pero ocupa ese dinero Entonces ya entendí Está hablando De que él tiene una necesidad Y que la tiene que cubrir O sea, él ocupa sacar ese dinero A fuerzas Me imagino que no va a vivir Que no va a comer Que no va a hacer absolutamente nada Pero él ocupa ese dinero A lo mejor ocupa pagar algo No sé Pero eso es a lo que estoy entendiendo, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Tengo esa necesidad Si mi necesidad es trabajar 24 horas Bueno, lo voy a hacer Ok, todos sabemos que no podemos trabajar Más de 12 horas dentro de la aplicación Son 12 horas de trabajo Por 6 de descanso Y después se reanuda otra vez Cuando la aplicación no nos manda tantos viajes Entonces me voy a avanzar por kilómetros Vamos a hacer algo real Existe Hay quienes dicen que de 10, de 12, de 13, de 14, de 15 Claro, si te los paga Súper bien Agarra un viaje Que te cubra esto No estamos hablando por tiempo Yo tengo todo el tiempo Lo que hacemos todos O sea, buscar un viaje que realmente nos conviene Si no nos conviene Pues entonces ¿Para qué salimos a trabajar, no? Pero aquí debe de haber algo interesante Porque pues él dice Que tiene que hacer ese dinero sí o sí Entonces, a ver Vamos viendo a ver ¿Qué más dice? Todo el tiempo del mundo Para traer o acercar ese dinero Por medio de la aplicación ¿Ok? Va Yo busco este parámetro Donde es una realidad Donde es real Cuando tú sacas El rendimiento que te da un viaje Yo lo saco de esta forma A mí me funciona Espero que a ti también te funcione Chale, chale Yo sumo los kilómetros de la recogida Más los kilómetros De la llevada del usuario Y en ese total de kilómetros Me tiene que pagar Todo el kilómetro que yo recorra A ocho pesos Sencillo ¡No manches, subversiano! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? O sea, cobrar ocho pesos El kilómetro Entre la recogida Y la llevada No, pues ¿Dónde crees que va a salir, vato? ¡No, no, 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 no! A ver Ya no te quiero ver Pero A ver pues Vamos a ver qué dice Sencillo Sencillito Así de sencillo Quiere decir que si yo quiero hacer dinero Dentro de la aplicación Para poder hacer esta meta En los 20 días Bueno Entonces Tendría que yo recorrer 300 kilómetros Diarios 300 kilómetros diarios Me van a A dar en toda la torre Imagínate el consumo de combustible Imagínate Los impuestos Imagínate Este El desgaste El vehículo No, hombre, vato Y a ocho pesos Ya como está ahorita la situación No, no sé qué es lo que quieras hacer, vato Pero A ver Síguele, síguele En el carro Para poder yo generar una ganancia De 2,400 pesos diarios No me está pagando a 10 pesos el kilómetro Ni mucho menos Pero ¿2,400 pesos diarios? Pues no, no suena mal Digamos que le quitamos No sé 500, 600 pesos de gasolina Pero en todo el día Pero es cierto Pues ahorita está Está jodidísimo Bueno, a ver Ya se abre un panorama diferente Échale Ahora sí te escucho A 10 pesos el kilómetro Ni mucho menos Pero está cubriendo una necesidad Que yo tengo Que claro Si me llega un viaje más elevado a eso Lo voy a hacer Pero Si la aplicación No me está ayudando Para que me pague los 10 pesos por kilómetro No me voy a quedar de brazos cruzados Esperando A que me caiga un viaje Que me dé Más de 8 pesos el kilómetro Porque yo sé Que una vez Pagándome a 8 pesos el kilómetro Que es lo que yo necesito Pues entonces Prácticamente voy a poder llegar A mi meta De esta forma Al final Ah, ya entendí Ya entendí O sea que él está buscando No agarrar todos los viajes Sino que se refiere A que tiene que agarrar ciertos viajes En específico Para que pueda llegar a cumplir esa meta Pues mira No suena tan descabellado O sea a lo mejor Cachaditos los viajes Cachaditos Pudiéramos llegar a esto 2.400 pesos en un día Hablando de que ahorita está jodido Pudiera ser Entonces ya entendí Por qué dice Que no le importa el tiempo Porque regularmente Nosotros trabajamos Por horas O sea Lo que te va generando por hora Pero es cierto Si ahorita el trabajo está jodido Entonces hay que enfocarnos A los viajes Que nos van a dar el rendimiento Que nosotros estamos buscando Y viajes de 8 pesos Del kilómetro Si caen A ver Sigue le vato Échale papi Al final de los 20 días Yo debo haber generado 48 mil pesos En tan solo 20 días Yo ocupo 30 Entonces quiere decir Que los otros 18 que me restan Pues entonces Cubrieron la gasolina Que pude haber gastado Y al final Cubrí mi problema Que tenía Ahora Vamos a ponerlo a prueba Para ver si es cierto Que este mecanismo Ya te entendí A mí me ha funcionado Infinidad de veces Por eso Se lo comparto Pero vamos a ponerlo a prueba ¿Vieron banda? En parte creo que tiene razón Lo que está diciendo Pero bueno Sería complicado Porque O sea Si un viaje me dura No sé 20 minutos 30 minutos Si me va a pagar No sé No sé No sé Tendríamos que ponerlo a prueba Es cierto Pues a ver Yo le voy a hacer caso Y voy a trabajar Así como dice Voy a buscar los viajes Que me paguen A 8 pesos el kilómetro Yo voy a poner en ceros acá Entonces me debe de dar Un rendimiento de 300 kilómetros Por 2,400 pesos En cuantas horas Quién sabe Pero yo me voy a llevar Esos 2,400 pesos Ok Vamos a ponerlo a prueba ¿Qué te parece? ¿Lo pones a prueba tú también? A ver si este tipo Pues a ver si da una ¿No? Banda Vamos a poner la prueba Como dice este vato O si ya no Si no Cuello Banda Los resultados los vemos En el siguiente video Adiós